Salvador no haya cómo hacer para llamar la atención y todos los días sale con algo nuevo, echa mucho veneno, ataca. Creo yo que debería tener una pausa, reflexionar y calmarse porque se está haciendo mucho daño a sí mismo cuando ataca visceralmente todos los días sin sustento, cuando replica rumores, cuando dice que todo el mundo lo engaña, cuando dice que él es el más grande, el más poderoso, eso no es así. ¿Se debe eliminar la figura de designado presidencial? Ya se había eliminado una vez y la volvieron a activar. Hubo un vicepresidente que fue el Vinsanto, recuerdan, y probablemente sea mejor que tener tres designados, aunque le diré, Doris Gutiérrez y el doctor Florentino son buenos designados que hacen un buen trabajo en apoyo a su gobierno. El problema es narrar la que quiere ser presidente sin ganar la presidencia.